¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jimmy y esto es MTV News. Cardi B y Offset finalmente le dieron la bienvenida al mundo a su hija. Y qué mejor manera de hacerlo que al estilo Beyoncé. La rapera anunció el nacimiento de su hija, Culture Cat y Cephus, a través de un posteo en Instagram en el que la podemos ver muy embarazada, desnuda y rodeada de flores. Years and Years lanzó su nuevo álbum Palo Santo y por si esto fuera poco, lo lanzaron junto a un cortometraje que lleva el mismo nombre. El corto dura aproximadamente 15 minutos y según Olly Alexander es un cuento de hadas entre androides. Y por supuesto, el soundtrack está conformado por temas del disco. Se viene un remix de Mi Cama de Carl G junto a dos de los exponentes más grandes del género urbano. En esta ocasión los invitados son J Balvin y Nicky Jam y fue ella la encargada de dar la noticia por Instagram. Compartí un video escuchando este remix de Mi Cama acostada en su cama. Eso fue todo. Nos vemos la próxima. ¡Ey, ey, ey! Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, estás perdiendo tu tiempo. Ve todo el contenido de MTV antes que nadie. Tenemos los mejores videos del mundo todas las semanas.